Hola, hola, hola Y hola que tal mi nombre es Levi Centeno Y bienvenidos a este Mi primer video Tutorial Decidí hacer este video tutorial porque Pues obviamente ya creo Que la mayoría de todos entramos Bueno entran a la escuela el lunes Porque a mi me queda una semana Por eso les traigo este mi primer Tutorial de ideas para forrar Sus cuadernos La primera idea que les traigo es esta de Snapchat Que la verdad se ve muy cool Y no solamente es eso De Snapchat, o sea, miren, miren Podemos cambiar las caritas Y ya es diferente Y mi segunda idea es esta Son partes de revista en forma de rectángulos Que llamaron mi atención Y en la parte de medio le puse entre comillas Mi nombre, está muy cool Está muy cool Y la tercera idea, esta Este lo forré así con telita De un pantalón que ya no ocupaba Que ni siquiera me quedaba Ya me quedaba de ver en cacharco Y le dejé la bolsa de la parte delantalga Para poder introducir nuestros Útiles Como no sé Un plumón Un lápiz O nuestro celular Y así que mejor me callo Y vamos a ver cómo se hace Necesitamos cuadernos nuevos Y aparte nuestros cuadernos antiguos Que aún tengan hojas Que podamos reutilizar Ahora retiraremos las pastas del cuaderno nuevo Y juntaremos las hojas nuevas Con las viejitas Para esta primera idea Necesitaremos la pasta delantera Del cuaderno nuevo Varias hojas blancas Un logo de Snapchat Que lo pueden descargar En la parte de abajo Junto con sus caritas Tijeras Cúter Y varios clips Tomaremos el logo de Snap Y lo colocamos en la pasta del cuaderno En donde más nos guste Con los clips Lo atoraremos Para que este no se mueva Al recortarlo Con ayuda del cúter Recortaremos todo el contorno Del fantasmita Por favor Pida ayuda a un adulto No te vayas a cortar el dedo Como yo Ya que terminamos Retiraremos La parte sobrante De la pasta Para que solamente nos quede El hueco del fantasmita Se me olvidó lo más importante También necesitaremos Papel lustre De color amarillo Primero tomamos La pasta del cuaderno Y la colocamos En una de las esquinas Del papel Dejamos unos centímetros A las orillas Y recortamos Toda la orilla Ya que la terminemos De recortar Colocamos el papel amarillo Encima Y volteamos Doblaremos Todas las orillas Sobrantes Hacia adentro De la pasta Posteriormente Atoraremos el papel Con clips Para que no se nos mueva Al recortar Les recomiendo Primero forrar Toda la pasta De amarillo Y después De recortar El fantasmita Porque si no Van a recortar Doble vez como yo Ya que tengan Algo como esto Con ayuda Del resistor Vamos a ir pegando Todas las orillas Del papel amarillo Del papel amarillo A la pasta Ahora con el mismo espiral Volveremos a hacer Los hoyitos Por donde pasa El espiral Porque si no No lo podremos Armar De nuevo Ahora con un plumón negro Remarcaremos Todo el contorno Del fantasmita Con una hoja blanca Por la parte de atrás La pegaremos Pero solamente De abajo Y de los lados De arriba No le pegaremos Porque Haremos diferentes Caritas Al snap Tomamos la hoja De las caritas Y la cortamos Exactamente Por la mitad Obviamente Más bonito Porque yo la corté Bien feo Posteriormente Hacemos una tipo Tarjetita Como esta Así la podremos Introducir Por la parte de atrás Y darle un toque Diferente al snap Y ahora Juntamos Todas las partes Del cuaderno Y lo volvemos A armar La parte de atrás También la podemos Forrar de amarillo Y así es como Queda nuestro cuaderno De snap Cha Solamente queda Ponerle plástico Para que no se nos Haga feo Y así Y a las tarjetitas De las caritas Podemos indicarlas Para que igual No se hagan feas Y tengamos que Imprimirlas nuevamente Con estas caritas Se las podemos cambiar No sé Cada semana Cada día Para que se vea Como que diferente El cuaderno Se vea más cool Ahora Para esta segunda idea Necesitaremos Otra pasta de cuaderno Una hoja blanca O de color Una revista Que no se ocupe Tijeras Regla Lápiz Y resistol Primero Sobre la pasta Del cuaderno Pegaremos La hoja blanca O de color Ya que tengamos Algo así Haremos a un lado Esto Y traeremos La revista Dentro de la revista Nosotros buscaremos Como que las partes Que más nos llamen La atención O nuestras partes Favoritas Y estas Las recortaremos En forma de rectángulos De 3 centímetros De ancho Por 7 centímetros De largo Y ahora Solo recortamos 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 Y recortamos Mucho 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 Ya que tengamos Bastantes rectángulos De nuestras partes Favoritas Traeremos ahora La pasta forrada De blanco Para ir pegando Con ayuda del resistol Iremos pegando Nuestros rectángulos De forma contraria O sea Uno parado Uno acostado Uno parado Y uno acostado Pero De forma diagonal Así como Estamos viendo En pantalla Tenemos que dejar Medio centímetro Aproximadamente Entre cada rectángulo Para que se pueda ver Como que una separación Así de color Blanco O de color Si lo pusieron No es de color Ya que tengamos Algo como esto Vamos a dar vuelta A nuestra pasta Y con ayuda De las tijeras Vamos a recortar Toda la parte Sobrante Ya que Hayamos terminado De recortar Toda la parte Sobrante Con ayuda Del resistol Esparciremos Mucho 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 Resistol Sobre todo Lo que hemos Hecho Para que Este no se Despegue Tan fácilmente Se ve algo Feito Pero ya que Se seca No se nota Una vez Que ya se Haga secado Perfectamente Excelentemente Ultra Mega Bien Nuestro Resistol Que le Habíamos Puesto Ahora Con el Espiral Volveremos A hacer Los Hoyitos Para Volver A armar Nuestro Cuaderno Cool Ahora Solo queda Colocar Nuestro Nombre O El Nombre De la Materia Con Un Plumón En La Parte Del Cuaderno Que Más Nos Guste Yo Encontré Este Cache De Cartón Que Decía Levis Porque Algunos Amigos Me dicen Levis Y Pues Lo Pegué En medio Y Así Fue Como Quedó Para Esta Última Idea Necesitaremos Otra Pasta De Cuaderno Un Pantalón Que No Ocupemos Unas Tijeras Para Tela Lápiz Regla Y Silicón Tomaremos Nuestro Pantalón De La Tela Necesitamos Para Poder Forrar Todo El Cuaderno Es Importante Que La Bolsa Del Pantalón Quede Más O Menos Centrada Una Vez Ya Marcada La Tela A Cortar Pues La Recortamos Una Vez Ya Recortado El Cacho De Tela Centramos La Bolsa De La Tela En La Pasta Del Cuaderno Y Con Ayuda Del Silicón Ya Sea Frío O Caliente Pegaremos Los Cachos Sobrantes Hacia Adentro Ya Que Hayamos Pegado Todos Los Cachos De Tela Sobrantes Ahora Por La Parte De Atrás Pegaremos Una Hoja Blanca Para Que No Se Vean Nuestros Cortes Chuecos Bueno Al Menos Los Míos Y Ahora Si Nuestro Cuaderno Está Listo Para Volver A Armarlo De Nuevo Y Bueno Así Fue Como Quedó Nuestro Cuadrillín Acá Bien Cool Con Su Bolsita En Donde Podremos Guardar Diferentes Cosas Como No Se Como Nuestros Plumones Lápices Tijeras O Incluso Hasta Puedes Guardar Tu Celular ¿A poco No Se Ver Bonita Incluso En Esta Parte Podemos Colocar Nuestro Nombre O El Nombre De La Materia Con Hojas De Colores O Simplemente De Un Solo Color Si Usas Todos Que Ni Si Quiero Ocupan E Igualmente Podemos Forrar Todo El Cuaderno Y Hacerle Una Bolsa Para Guardar Cosillas La Verdad Es Que Estos Muy Fáciles De Hacer Yo Creo Que La Más Difícil O Así Es Esta La De Snapchat Estas Dos Están Super Fácil Y Son Reciclable Y Son Reciclable Y Son Reciclable No Gastamos Mucho Más Que En El Cuaderno Con Este También En Vez De Poner Nuestras Partes Favoritas De De La Revista Podemos Hacer Rectángulos De Diferentes Colores Y Hacerla Así Todo Bien Colorido La Verdad Es Que Por Por Twitter Y Estaré Mostrando Las Fotos Que Me Manden De Sus Cuadernitos O Ustedes Con Sus Cuadernos En La Parte De Aquí En El Siguiente Video Si te Gustaron Algunas De Estas Ideas No Olvides De Regalarme Un Like Por Allá Abajo Tampoco Olvides Suscribirte En La Parte De Allá Abajo También Y Bueno Sin Nada Más Que Decir Nos Vemos El Próximo Viernes En Un Nuevo Video Chao